Yeah, yeah, esta es la última y nos vamos, mira, no todo es tan malo como lo parece Muchas gracias Chivas por todo este año, por compartir con nosotros lo mejor del rebaño Por darnos alegrías y también derrotas, permanecer unidos eso es lo que más importa Gracias por esa copa que algunos decían molera, tú la conseguiste, marcaste una nueva era Luego te dijeron que la liga no la ganarías, si tapaste la boca de todas las porquerías Mala pretemporada, una mala racha ocasiona, pero qué más da si tu afición no abandona Tocamos el cielo, luego fuimos al infierno, pero nuestro amor por ti siempre será eterno Un equipo que no puede vivir sin ti lo intentó, no ganó ni la copa, después fracasó No te compares conmigo, lo decía su afición, nadie se compara, solo querían atención Mira este doblete, ya no lo podrás hacer, velo bien, porque ni en tus sueños lo vas a tener Las mujeres están en la final, la rompieron, nadie apostaba por ella, si a todos los sorprendieron Hay ardidos que dirán que no vale para nada, y si miran a ese equipo ni una copa ganada Supimos lo de Cota y todos nos pusimos tristes, muchas gracias Cota por todo lo que tú hiciste Los medios anunciando puras noticias falsas, solo venden humo para llamar a las masas Lo seguirán haciendo solamente hay que esperar, ignorar y reírnos hasta que sea lo oficial En general, fue un año genial, uno de esos que no se van a olvidar En general, fue un año genial, uno de esos que no vamos a olvidar Y los saludos de este video son para Si quieres que te salude En mi próximo video, comparte el link de este rap en tu biografía de Facebook Etiquetando mi página de Facebook que te dejaré en la descripción Hasta la próxima